Este domingo 31 de mayo se llevará a cabo la segunda fecha del torneo MTB Amateur Zona Sur. La distancia será de 8.2 kilómetros y la carrera saldrá del Salón Multiusos de San Ramón Sur. Esta segunda fecha se va a desarrollar en San Ramón Sur. Es un circuito de 8.5 kilómetros, en el cual es muy entretenido. Tenemos un poquito de todo, como decimos, tenemos trillo, tenemos asfalto, tenemos un poquito de cuestas. Entonces, dependiendo de cada categoría, vamos a ver qué cantidad de vueltas le aplicamos a la misma. Las inscripciones están disponibles en la mayoría de ciclos de San Isidro y sus alrededores con un costo de 5.000 en preventa, el cual incluye un almuerzo campesino. También se harán inscripciones el día del evento, sin embargo, estas costarán 6.000 colones e incluirán el almuerzo y deben realizarse a más tardar a las 7.30 de la mañana. En Mountain Bike podemos decir que hay tres categorías. Resumámoslo en etapa larga, etapa mediana y etapa corta. Lo que era la etapa larga está muy activado a nivel nacional, hay varios torneos. Lo que es la etapa corta hay un torneo, pero lo que son etapas medianas se han quedado botaditas. Entonces, ahí las retomamos. Es bonito porque el corredor va a estar pasando por la meta una, dos, tres, cuatro veces. Ahí va a recibir el apoyo, el aplauso, la asistencia de la esposa, de la novia, de la mamá. Entonces, gusta mucho, unió mucho a la familia y hasta el momento ha sido un éxito. Asimismo, para todos los participantes se realizarán rifas y los primeros cuatro lugares en el podio tendrán premios en efectivo. Tenemos bastantes categorías, tenemos todas. Tenemos la categoría recreativa, tenemos Open, que es para cualquier persona que quiera entrar ahí. Tenemos mujeres, nos apoyamos las mujeres, hay bastantes, por cierto. Tenemos la categoría Élite, tenemos la categoría Máster A, que es de 30 a 40 años, tenemos Máster B, que es de 40 en adelante y tenemos Máster C, de 50 en adelante. Es para todos. Entonces, presentarse nada más a los ciclos de escribizos, sino el domingo a las 8 y media de la mañana en San Ramón Sur. Las categorías serán la Recreativa, Open, que será para todo el público general, categoría Femenina, Élite, Máster A, de 30 a 40 años, el Máster B, que es de 40 en adelante y Máster C, para los que tienen más de 50 años de edad. Todos los amantes del ciclismo, amigos y sus familias están invitados a este encuentro deportivo que promete emoción y, sobre todo, diversión.